Oíme bien Satanás, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Muerte? ¿Qué querías hacer con ella? ¿Cómo querías matarla? ¿Cómo? ¡Fuerte háblame! ¿Cómo querías matarla? Cortándose sus venas No te permito tocar espíritu inmundo esta vida ¡Oíme bien espíritu inmundo de muerte! ¡Ah! ¿A quién mataste de su familia? ¿A quién? ¿A quién has matado? ¿A uno de sus tíos? ¿Cómo lo has matado? ¿Qué le has dicho que se corte? ¿Qué? Le he reventado su vino Háblame fuerte en el nombre de Jesús Y claro ¿Cómo lo has matado? Le he reventado su vino Esa artillería ¿Le ha reventado la bilis? Sí Ah, en el nombre de Jesús Oíme bien Satanás Espíritu inmundo de muerte Teato de esta vida Techo ¡Fuera! Suelta esta vida Suelta Suelta Salve ahora espíritu inmundo de muerte Teato en el nombre de Jesús ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera en el nombre de Jesús ¡Fuera! Te vas al abismo en el nombre de Jesús ¡Fuera! ¡Fuera! Por Cesar